Buenas, buenas a todos. Soy Panpek y hablemos de actividad boliviana en el extranjero que se vivió este fin de semana. Nos vamos a Europa, más exactamente a España, donde Jaume Cuellar, nuestro delantero de 20 años que juega en el Lugo de la Segunda División de España, fue elegido como mejor jugador del mes por la afición de los hinchas de dicho país. Fue escogido en las redes sociales y Jaume ganó dicho premio. Luego se jugó este fin de semana, donde Lugo se enfrentaba al Amor Beita, donde como es frecuentemente, Jaume Cuellar fue titular, jugó con la dorsal número 29 de extremo derecho, lo hizo muy bien. Lastimosamente su equipo empató de local. Yo ese partido lo estaba viendo hasta el minuto 90, 90 ponerle, hasta el minuto 90 estaba yendo bien, pero como que el otro equipo atacaba, atacaba, atacaba y en uno de esos, un fuero del área, fuera del área, del equipo rival, mete un golazo. Y Puchello estaba ahí renegando, porque con esos tres puntos iban a subir a la tabla Lugo para tener chances de clasificar a la primera. Lastimosamente el partido acaba uno a uno en condición de local y con este empate Lugo se encuentra en la posición número 12, con 27 partidos jugados y 36 puntos. Lo bueno de Lugo es que sigue con su racha de no tener partidos perdidos, tiene empates, tiene victorias. Hasta ahora no conoce, hace más de 7, 8 juegos que no conoce de derrotas. Nos vamos a Bélgica, la primera división de aquel fútbol, donde reapareció nuevamente nuestro pivote boliviano, Ramiro Vaca, que comenzó del ya, del vamos, comenzó de titular. Y este partido estaba siendo de local, el último de la tabla contra el antepenúltimo me parece. Y minuto 10 estaba ganando el otro equipo. Y yo igual aquí en ese partido estaba renegando, porque despidieron al anterior de Tem, del Bercio, y contrataron otro y iba a ver cómo iba esta semana. Y al minuto 10 yo dije, ya esto va a ser goleada, porque hubo una goleada de local y dije, ya aquí, aquí se acabó. Luego en el minuto 30, una asistencia de Smet y gol de Felipe Avenatti. Y luego antes de que acabe el primer tiempo, igual otra asistencia de Shankla, Shankla, no sé si lo conoce bien, y gol de Lías Cebau. Y con esto ya se iban al mediotiempo. Ramiro Vaca jugó hasta el minuto 84, donde fue sustituido, y jugó hasta ese minuto. Más bien el partido acabó 2-1. Y nuestro pivote tiene una puntuación de 6.2 en lo que fue ese partido. Yo te digo que ni bien ni mal está por ahí. Con la victoria que tuvo este fin de semana, el Bercio tiene 26 partidos jugados, uno menos. Los demás tienen 27. Tiene 16 unidades. El penúltimo tiene 23. Así que con unas 3-4 victorias más que tenga el Bercio, o 5 más un empate, puede alcanzar a lo que es el descenso indirecto y seguir subiendo la tabla. El siguiente partido de Ramiro Vaca es el sábado 19 de febrero a las 11 y cuarto hora boliviana. Bueno, nos vamos a Suiza. Les dije en el anterior video del debut de Saavedra, del nuevo fichaje del club de Marcelo Martins, que tenía una mala noticia y hoy se confirma con este pequeño artículo, o historia como lo quieran llamar, publicación. Lastimosamente, Boris Céspedes se lesionó de nuevo. Leeremos un poco lo que dice aquí. Las lesiones persiguen al mediocampista boliviano Boris Céspedes. Estuvo dos meses fuera, volvió y jugó solo un partido. Ahora ya suma dos partidos sin jugar también por problemas físicos. Es exacto lo que dice. Yo quería ver esos dos partidos que tenía su club Servet de la primera división de Suiza y Boris no estaba convocado ni en la banca ni nada. Y con esto ya estaba así fija de que Boris estaba lesionado. En el primer partido, igual lo tienen en mi lista de videos en el canal, donde hicimos un seguimiento a Boris Céspedes, entró de titular después de dos meses y lastimosamente salió en el 55, en el minuto 55, 57, salió de un cambio porque le estaba molestando el pie izquierdo, me parece. Y ya, espero que te fortalezcas, que vuelvas con más ganas Boris Céspedes y vamos a estar atentos a tu convocatoria y tus próximos partidos. Igual aquí en el canal lo van a tener. Luego nos vamos al continente africano, donde Erwin Saavedra estaba en la banca, estaba convocado. Jugó un partido el Mamelodi en su torneo, lo que es la Liga de Sudáfrica. Y Erwin Saavedra entró en el minuto 39 de sustituto por Pavol Zafranco. Y Erwin sí tuvo muy buenos minutos. El primer tiempo como que lo hizo bien. Luego al ingresar al segundo tiempo, porque el primer tiempo lo tuvo, como te digo, pocos minutos, entró en el minuto 39. En el segundo tiempo pasan cuatro minutos, hay un tiro libre y le cometieron una falta a su compañero. Y en el minuto 49, Laili Lacai mete un golazo, golazo de tiro libre. Y ahí era el 1 a 0. Igual estaba chequeando ese partido. Fue hoy día a las 1 y media. Ahora boliviana, te hablo obviamente. Y ya estaba terminando el segundo tiempo. Diré los 90 minutos. Y hace un golazo. Igual creo que fuera del área, del arquero. Hace un golazo. Fue ese sí, fue un golazo. Mete el club Baroca y el 1 a 1. Y esta es la mala suerte. No sé. Mira, primero nos pasó con Lugo, de Jaume Cuellar, que igual metieron a los 90 y. Y hoy día mete el club Baroca a los 90 y para el empate. Pero lo bueno de este empate es que sumó un punto de visitante. Y el Mamelodi está con 21 partidos jugados. Tiene 48 unidades. Así que nada mal para el club. Está en primer puesto. Y el próximo partido será por la Liga de Campeones del CAF. En fase de grupos, donde el sábado, 19 de febrero, más antes que el partido de Ramiro, a las 9 de la mañana, se enfrenta ante el Almarec. En la fase de grupos, su equipo lleva tres puntos y es líder en el grupo. Ahora volvamos a nuestro continente, pero primero nos vamos al norte, a Estados Unidos, donde el Inter Miami está jugando pretemporada. Y esta fue la primera convocatoria de Jairo Quinteros. Lastimosamente no tuvo minutos en el juego, en el campo. Vio desde la banca el 1 a 1. El próximo partido del Inter Miami por la pretemporada es el 15 de febrero, mañana. A las 14 horas, hora boliviana. Esperemos que ahí tenga minutos Jairo Quinteros. Ahora nos vamos a Chile, donde el sábado se jugó la U de Chile versus Antofagasta. El partido terminó 2-1. Carrasco jugó desde el vamos, jugó desde el inicio, en la victoria de 2-1, pero fue una agónica victoria. Porque el partido iba ganando desde el minuto 9, 1 a 0 y hubo uno que otra intervención de Carrasco. Pero en el minuto 92 del segundo tiempo, comete un penal, no hace un buen despeje. Y ahí yo me quería morir. Y seguramente los hinchas de Chile igual. Mete gol. Obviamente le sacan tarjeta María a Carrasco. Mete gol. Y el partido era 1 a 1. Y se le estaban yendo los tres puntos de local a la U de Chile. Pero aparece el ex Bolívar, Ronnie Fernández, en el minuto 94. Hace un golazo que, eso sí que le salvó a Carrasco su pellejo, ¿no? Le salvó y ya con esa victoria 2-1, agónico, como te digo, ganaron el día sábado. Y la U de Chile, con esta victoria, que es la segunda fecha, se encuentra en segunda posición con seis unidades. El próximo partido de la U de Chile es el día lunes 21 de febrero, en condición de visitante con el nublense. Nos vamos a la primera división de Argentina, donde el viernes se jugó el club atlético Vélez-Salfiel, de Carlos Lampe, donde fue 2 a 0 victoria de Vélez. Lastimosamente, el arquero Lampe no tuvo minutos, estuvo desde el banco. Esperemos que el día 15 de febrero, a las seis y cuarta hora boliviana, Lampe tenga minutos en dicha liga. Se enfrenta en condición de visitante con el Rosario Central. Debut oficial de Franz González. Franz, el día de ayer, con su club platense, entró desde el minuto 30 del segundo tiempo, donde jugó 19 minutos. Hizo un buen partido, tuvo toques, casi da una asistencia, si lo hubiera entendido su compañero. Cuando entró Franz, estaba 0 a 0. Este sí que es un golazo que se grita, ¿no? En los últimos minutos, porque su equipo estaba 90. En el minuto 90 estaba 0 a 0. Adicionaron 4 minutos. Y en el minuto 93 participa en esa jugada Franz antes del gol. Hace un toque, luego la mandan atrás y desde el extremo derecho mandan un centro y un golazo. Golazo que también la festeja Franz. El partido terminó 1 a 0, victoria del platense contra Talleres. Y esto fue actividad boliviana en el extranjero. Vamos a seguir más esta semana. Esperemos que Marcelo Martins debute. El miércoles recordemos que también juega Bolívar, la vuelta en la primera fase de Copa Libertadores. No olviden seguirme en mis redes sociales. Estoy en TikTok como pampec-9. Y en mi Instagram estoy como pampec-96. Nos vemos en un próximo video.